Melón es el abuelo, patrocina este programa Muy buenos días y bienvenidos a Cocina con Baroyo Hoy tenemos un programa ideal para golosos Yo soy la primera, la number one después de mi amigo José Buenos días Buenos días Goloso, goloso y que sepa comerse esto Sí, hay que ser muy goloso porque es una tarta muy fuerte de azúcar ¿Y de dónde es esta tarta? Esta tarta viene de Noruega ¿Son golosos allí? Allí son muy golosos, hace frío y le gusta... Claro, hay que calentar el estómago Exactamente, y aparte es muy tradicional de ahí de Noruega Y seguro que le va a gustar a todo el mundo, es muy fácil de hacer en casa y perfecta para nosotros Pero es tradicional, tradicional hasta el punto de que cada uno ahí en su casa en Noruega suele tener... Sí, sí, allí en su casa cualquier persona se junta con sus amigos, hace una comida, una cena Y hace su tarta, su verde embeste ¿Verde embeste? Así es, se llama verde embeste, la traducción literal sería la mejor tarta del mundo, la llaman ellos O sea, imagínate... Hombre, algo tendrá bueno, ¿verdad? Algo tendrá bueno, ¿a ti te gusta? Cuando la probaste, ¿qué te produjo? Pues yo la probé allí y claro, la ves al principio y no sabes... Pero luego la prueba sí es un sabor buenísimo, una textura también muy chula, incluso la presentación es chula ¿Es difícil de elaborar? La verdad que no, aquí con cuatro cosas las vamos a hacer para todo el mundo y van a ver que es muy fácil Hay que ver que cuando uno ve recetas, me ha pasado muchas veces, ve recetas y dice Bueno, si es que realmente tiene esto, esto, esto y lo otro, pero a nadie se le había ocurrido hacerlo justo Exactamente, son cosas sencillas, pero claro, alguien dijo esto con esto bien y... O con esta terminación o con esta decoración, porque hay veces que también es muy importante la forma de poner las cosas Exactamente, ahora vamos a ver que es un bizcocho con un merengue Aquí normalmente las tartas de aquí hay algunas, pero no suelen ser así Y vamos a ver que queda muy muy bien O sea, tenemos un bizcocho, tenemos un merengue y tiene como varias partes, ¿no? Exactamente Varias preparaciones Primero tendríamos que hacer un bizcocho en la base, como cualquier bizcocho, incluso sería como un bizcocho de yema Sí Luego encima lleva un merengue en el mismo bizcocho y se termina con una almendra fileteada y eso va al horno Ajá Y después se rellena con una crema pastelera de vainilla mezclada con nata ¡Oh, qué rica! Madre mía, pues claro que tiene que llenar esto Esto, vamos, te sube los niveles de azúcar y de todo, y te da alegría al cuerpo Todos los ingredientes que tenemos aquí preparados, todo pesado Está todo milimétrico Porque es verdad que la pastelería es esto del ojo, el ojo en la pastelería no funciona No, más en la cocina El ojo al peso Sí, mejor Y lo que diga el peso es lo que hacemos Sí, nos fallamos Con esta cantidad no va a salir una tarta para cuántas personas? Pues vamos a hacer una tarta, digamos, puede ser una familia golosa, podríamos decirlo ¿De seis personas o familia numerosa? Sí, unas seis personas Ahora que me dicen, no, no, dos No, no, bueno, si somos tú y yo lo mismo, no, pero... Sí, puede ser Pero para seis personas Vaya dos, pues los otros hemos putado Entonces, por ejemplo, si bien para una celebración, un cumpleaños, simplemente con doblar la receta y hacer una bandeja de horno entera, comen mucha gente de ahí Yo lo hago para mis amigos y... Claro, es que esto es como el tocino de cielo, que dicen, ay, qué racan, hija, pon un poco más de tocino de cielo, digo, si no es racanería, es que tú cómete esto y después si quieres te vas a tomar O sea, esto, poquita cantidad ¿Y nunca como postre o cómo lo toman allí? Sí, sí, ellos lo toman como postre ¿Como una tarta o como...? Sí, 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 sí O sea, que tomarán un platico de verduras y de postre esto Ellos... Bueno, o un platazo también de tarta O si no, con un café acompañado, lo que sea Una vez que está hecha se come sin problema, ¿no? Como sea ¿Y aguanta bien en casa? Sí, 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 la puedes tener varios días, lo que pasa es que al llevar crema pastelera casera, como lo vamos a hacer hoy, debemos reducir Si nos la podemos comer el mismo día o el día siguiente, mejor, mucho mejor Vale Bueno, pues tú irás, ¿empezamos a elaborar? Sí, vamos a empezar con... ¿Por qué empezamos? Con el bizcocho base Vale Aquí tenemos... Solo tenemos un cazo, es lo único que vamos a hacer Sí, necesitamos un cazo Nada más Y la varilla para montar ¿Y ya está? Y nada más, nada más, un cuchillo, poca cosa Y la receta Y la receta Para seguir los pasos en esta ocasión Y José, es el que tenemos que tener Tú me dirás, si no llegas, ¿qué te pasa? Pues... Sí Es esto Primero vamos a empezar a montar la mantequilla La vamos a blanquear Bueno, en este caso margarina Margarina Sí, tenemos costumbre de decir mantequilla y muchas veces margarina Exactamente, bien margarina Y no tiene nada que ver una cosa con otra De hecho, esta receta es con margarina Con margarina Con mantequilla también sale Pero con margarina, digamos que vamos a mantener un poco más la humedad Y nos va a funcionar bien Yo las veces que la he hecho ha sido con margarina y siempre ha funcionado muy bien Y funciona Muchas veces... Dito, ¿para qué voy a cambiar la receta si me sale bien así, no? Claro, si esta funciona Y le añadimos el azúcar ¿Y esto es lo primero que vamos a mezclar con la varilla? Esto es lo primero Son 100 gramos de azúcar y 100 gramos de margarina Y vamos a blanquear el azúcar ¿Y por qué se blanquea el azúcar? Pues vamos... Mira, por si es blanco ya Sí, pero blanquear el azúcar es porque la mezcla de los dos se va a quedar más blanca Y se va a quedar como una crema Se va a quedar cremoso Y esta va a ser la base Después añadiremos, en este caso, la leche y las yemas Y va a formar la base de la tarta ¿Y esto se consigue por la fricción o por el calor que al final le acaba aplicando el movimiento? Claro, no lo he comentado, pero la margarina debe estar atemperada Debe estar a una temperatura crema Como pomada Entonces, exactamente Va a facilitar la mezcla Bueno, mira, a ver si no nos juega una mala pasada el gol Yo creo que... Parece que se está portando bien Se está portando, ¿eh? Es que los requisitos que queremos que contenga un recipiente para la tele son muchos De cristal, grande, que no se salga Y encima que la varilla con mucha alegría Bueno, José, te dedicas a... Aquí tenemos que darle... Perdón No, no, no Sin miedo Que coja una textura crema y que se mezcle todo muy bien Por eso esto hay que hacerlo sin prisa Exactamente Me imagino cuando tú lo hagas en tu casa Claro Sin prisa, tranquilamente Sí, pero... O puedes hacerlo en una hora, puedes hacerlo en hora y media Exactamente Puedo tirarme lo que yo quiera Y se abre uno la botellica de vino Pues ya mientras que le vino Según me han dicho, tus amigos ya te la demandan Sí, cuando la hice una vez como prueba, cuando vine de Noruega Y ellos me dijeron, pues la queremos, la queremos Además, hice una llanda gigante y se la comieron súper rápido Sí, qué rico ¿Vienes cuando volviste de Noruega? Porque se está en Noruega trabajando Sí, ahí estoy Y sigo, bueno, de hecho en verano Bueno, en verano, dentro de tres semanas Me voy otra vez para allá ¿Te vas todo el verano? Sí, me voy la temporada entera Digamos que sería junio, julio y agosto En este caso me voy a ir a mediados de junio Pero bueno Y ya vuelves en septiembre Y en septiembre otra vez para poner las pilas con el curso de cocina Bueno, muy bien Y vas a ir a pasar Noruega a un hotel, a trabajar A un hotel ¿Y tú lo probaste allí? Sí, allí como es tan típico, en el hotel, en el buffet del hotel Se hace la tarta a lo grande y yo me quedé sorprendido además De como la gente se lo comía Seguramente O sea, la gente ahí la devora Bueno, es curioso porque es algo típico y lo come y se demanda O sea, me parece que cuanto más típico es, menos gusta, ¿no? Porque el paparajote, por ejemplo, aquí es muy difícil encontrarlo en un restaurante Es algo muy típico, pero parece que nosotros, como no se hace Pero, bueno, mi casa, por ejemplo, el paparajote, a mí me encanta, la verdad que Yo creo que por lo goloso que soy Me gusta todo Como agradecido Sí, la verdad que sí Bueno, ahora le vamos a incorporar la leche Esta Muy poquita leche Muy poquita Leche entera Leche entera, sí, hay quien hace la matización con los postres, que si es entera Lleva un poquito más de grasa y le va a ayudar Bueno, y decías que en septiembre vuelves para volver a la carga para ponerte las pilas con el curso ¿Actualmente estás trabajando en la hostelería? Actualmente estoy trabajando de extra de cocina Y en el estudio de Ana Ay, qué bien Y realmente lo que estoy haciendo es la carrera de la UCAM de gastronomía, que ha salido hace muy poquito Bueno, de la primera promoción De la primera promoción De la primera hornada De la primera hornada de la segunda de España, la verdad que tenemos mucha suerte de participar ahí ¿Pero es carrera universitaria o no? Pues sí, ya podemos decir que es carrera universitaria, es un grado de cuatro años universitario O sea que vas a ser de lo mejor rico De la primera promoción de una titulación universitaria segunda de España Así es, la verdad que tenemos mucha suerte de estar ahí Qué ilusión, ¿no? Cuando uno se dedica a algo que le gusta, que cuesta el dinero, porque es un esfuerzo, lógicamente Es un esfuerzo en todos los sentidos, de tiempo, de todo Es invertir en lo que a uno le gusta, que quiere que sea su profesión ¿Y cuál es tu objetivo? Pues la verdad que... ¿Portar tu restaurante? No lo tengo claro del todo, porque puede optar por tu restaurante Pero dentro de la hostelería, como hay tanto abanico Sí, sí Entonces la verdad que no lo tengo definido Pero la hostelería sí, seguro Sí, sí, eso por supuesto ¿Y cocina? Es que tampoco se sabe, porque la hostelería me gusta tanto también Sí, bueno, sí, de hecho has escogido un plato dulce para venir Le he dedicado más a la cocina, pero es que la hostelería también me encanta Entonces nunca se sabe Nada, entre fogoles te vemos Nosotros cuando vayamos a algún sitio entramos a la cocina A ver si estás por allí Ahí está La yema una a una Ahora le vamos a añadir las yemas una a una para que se mezcle todo Mira, está quedando ya como una crema Sí Cómo cambia el color, es verdad Las yemas y las claras las hemos reservado para hacer el merengue Exactamente Se aprovechan los cuatro huevos completos Sí, bueno, son cinco Tenemos otro ahí, otra yema Ah, vale Que es para la crema después Le vamos añadiendo Y conforme lo vaya cogiendo Sí Hay pasos que dicen, bueno, ¿y qué pasa si lo echamos todo de golpe? Pues mira, no cuesta trabajar Pues yo creo que no quedaría tan fina la crema y tan perfecta Además hay veces que tiene que ir cogiendo, ¿no? Por la humedad de los ingredientes Exactamente Lo va absorbiendo, se va lidando, se va mezclando Y de golpe, pues no es igual Mira, parece Hay una receta que tú digas, mira, uff, no me sale No, por más que quiero No me gusta cómo queda Pues... El ajo mortero Ajo no suelo hacer mucho, si te soy sincero Y si no lo haces con batidora Claro Claro Es que hay cosas tradicionales que diré, madre mía, eso La abuela Y no fallan, ¿eh? Ni nos fallan Además, en mi caso, por parte de madre y por parte de padre, las dos, una maravilla Artista Sí Bueno, de hecho, mi abuelo era cocinero y a lo mejor, no sé Ah, tu abuelo era cocinero, mira, pues de ahí te viene Puede ser que venga de ahí Porque ni tu padre ni tu madre se dedican a la cocina No, 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 ellos no se dedican a la cocina También mi padre es manita, pero no se dedica profesionalmente a la cocina O sea, que estarán encantados de que tú estés haciendo práctica en casa Sí, la verdad que sí Y además que se maneja súper bien La verdad que no hay nada como poner cariño a lo que a uno le guste, a las cosas Y en la cocina el cariño implica el dar a la receta el tiempo que necesitan El ir a la compra y darle el tiempo que necesita a la compra Para buscar el mejor ingrediente y la mejor forma de satisfacer Ya tenemos nuestro batido de picacho Bueno, aquí tenemos la crema Entonces ahora le vamos a añadir 100 gramos de harina candeal Voy a ponerte esto aquí Y tiene 2 gramos de impulsor, ¿vale? Para que suba un poquito la harina Levadura Sí Le ponemos, le vamos a poner con el colador para que quede más fina Eso es verdad que se mete como aire, entonces queda como más esponjoso Sí, aunque este batido no tiene mucho aire No queda muy, no queda alto, queda su bizcocho más bien bajito Digamos que una, se queda a mitad, no llega a subir mucho Y ahora lo vamos a incorporar en la harina Lo mezclamos Esto no lo tenemos montado, no corremos el riesgo de que se nos baje Por eso, no tiene aire dentro, entonces no hay problema Incorporamos la harina Pero bueno, el tamizarla siempre viene bien, por si hay algo Sí, por si hay algo, para que quede más fina ¿Qué es lo que más te está gustando? ¿Qué te está sorprendiendo de este grado de hostelería? Hay tantas cosas Pero es que tiene muchas estrellas Michelin Exactamente Y cocinan con vosotros O sea, es que eso es como una masterclass, ¿no? Que se llama ahora en el agro Es más que eso Porque primero dan como una masterclass Y después, digamos, dan una masterclass abierta al público Y después estamos nosotros con ellos cocinando Por ejemplo, el último que vino Hizo todo su menú degustación Nuevo de la carta Lo hizo con nosotros Entonces, claro, para nosotros eso es una oportunidad De ver unos platos De ver cómo trabajan Cómo piensan incluso Y incluso el modelo de negocio que tienen Claro, claro, claro Ya estamos en cosas La verdad que la hostelería en general es ver mucho Que te cuenten muchas experiencias Poder comparar Y sacar cada uno sus propias conclusiones Igual dice, oye, mira, me he equivocado Que me he dado cuenta de que no O igual dice, no, esto me gusta cada vez más Solo por el reto que me supone Claro, nunca sabes Nunca sabes por dónde vamos Pero te va gustando, ¿no? Sí, yo cuando empecé en la cocina Me gustaba, ¿no? Pero no sabía si quería dedicarme Al año siguiente lo tenía claro O sea, lo tenía muy claro Que me iba a dedicar a la cocina Entonces, en la hostelería Tú tienes tu grado de cocina sacada O sea, tu... ¿Cómo se llama eso? ¿Módulo? Formación profesional De grado medio y de grado superior Ah, tienes los dos Sí Y entonces, llegas a la UCAM Y tú que vas a aprender ahí de práctica Claro, pero es que no es lo mismo Porque digamos que en la UCAM ya nos estamos metiendo en temas de todo tipo Estamos con historia, con antropología de la alimentación Yo digo en cuanto a práctica Ah, práctica, vale Pues práctica tenemos El primer año tenemos prácticas cerradas, por así decirlo El segundo año son en empresa Esas dos ya las tendría convalidadas por los cursos de la flota Ah, claro Pero claro, luego en tercero tenemos prácticas a nivel nacional e incluso fuera Podemos salir Entonces, la verdad que lo veo muy, muy interesante Hombre, claro ¿Te irás a Noruega? A salir cuando tenga que salir o ir a otros países? Si puedo iré a otro sitio Sí, claro, claro, claro Para ver otro Tengo bastantes objetos en Perú Tengo algún amigo peruano Y la cocina de allí Pero bueno, nunca lo sé No sabemos todavía Bueno, poco a poco Son cuatro años Vamos por el primero Exactamente Vamos por el primero Ahora vamos a echarlo con una manga Sí Podemos echarlo directamente Pero como es un poco espeso Con la manga lo vamos a hacer La forma perfecta Pues sí, las mangas pasteleras, la verdad Que como ya las podemos comprar Y las podemos conseguir todos Es muy cómodo, muy higiénico, muy limpio Pues sí Y encima queda bien Esto, me acuerdo cuando antes no se podían comprar Que decían, bueno Como no van a tener manga pasteleras Cojan una bolsa de plástico Se lo llevan a una esquina y le cortan la cúntica Pero ahora ya las mangas pasteleras Y además las desechables Claro, de usar y tirar Es que es lo mejor En un momento Ponte a limpiar las mangas, por Uf, qué follante Qué follante ¿Te gusta cocinar y te gusta fregar? Sí Muy bien Bueno, mi madre si me ve Se quejará un poco Porque a veces voy liado, hago algo Pero no, normalmente suelo Eres ordenado, ¿no? Suelo hacerlo Es que toca Igual que ensuciamos Tenemos que limpiar Eso es así Es parte de También nos han enseñado la escuela a ellos A todos, por supuesto Bueno, es verdad De hecho En un Masterchef Cuando alguno deja la cocina sucia Le llama la atención Bueno, ellos no son profesionales Lógicamente No, pero lo tienes que saber Sí, que se debe de ¿Por aquí? Por ejemplo Que se debe de tener claro Que cuando uno mancha Tiene que ir recogiendo Exactamente Y lo mejor es sobre la marcha Porque si no después Se te llena la cocina Le damos la forma ¿Subirá mucho? ¿Nos queda muy alta esta tarta? Un poquito, sí Lo podemos hacer de la altura Que queramos, me imagino Por supuesto, claro ¿Y qué es lo que nos va ¿Qué es lo que va a mandar en la altura? ¿El merengue? ¿Qué le vamos a poner? El bizcocho El bizcocho también va a subir Pero el merengue es Lo que más volumen le va a dar a la tarta La verdad es que sí Luego esto Cuando lo metamos en el horno Se nos va a soltar un poquito La mantequilla Y se nos va a Exactamente O sea que el dar la forma De escudillar así Es por gusto de empezar por un lado ¿No? Sí, para que quede Luego Sí se va a abrir Pero tampoco se va a abrir tanto Entonces prefiero darle la forma allá Y así Y sobre todo Claro, que nos cubra Exactamente Sobre todo darle Intentar darle el mismo grosor Por todas las partes Claro Que es importante Claro Entonces ahora más o menos Tenemos la misma cantidad Ahora le paso un poco la espátula Y ya se queda perfecto Este bizcocho Lo aprendiste allí Pero lo habías visto en otra preparación Entonces lo podemos hacer y comerlo como bizcocho Sí, bizcocho Aquí hay algo parecido Que sería el bizcocho de yema Ajá Es bastante parecido Pero así con el merengue tostado y tal La verdad que lo vi ahí Ahí Le damos así el toque Para que quede Si eso es lo importante Eso que quede igual de Del mismo grosor por todas las partes ¿Y esto lo metemos al horno solo? No, no, no Ahora le falta el toque El toque de volumen Que es el merengue Ah, y se va a cocinar a la misma vez que el bizcocho Exactamente Y habrá que hacer un merengue Imagino tenemos las cuatro claras de huevo Cuatro o cinco Cinco claras de huevo Cinco claras de huevo ¿Y cuánto de azúcar? Y 220 azúcar porque queremos un merengue compacto O sea, duro Para que, más bien duro Para que seque en el horno Y eso, la dureza de un merengue además del montaje, el azúcar El azúcar, claro Vale, o sea, esa cantidad lo echamos a un recipiente y lo montamos Sí, en este caso va a ser un merengue normal Simplemente montamos un poco las claras y le añadimos el azúcar Podría ser un merengue cocido que es panteurizando un poco la clara Un merengue italiano con un almíbar Pero en este caso ellos lo hacen así El más sencillo Entonces yo no quiero tocar la receta y la dejamos jugar Empezamos a montar, echamos el azúcar y montamos hasta que tengamos un merengue denso Un merengue compacto, exactamente Vale, pues vamos a pegar la varilla Y yo te voy a buscar un bol para montar, ¿vale? Muy bien Ya tenemos el merengue montado Que si no empezamos nos lo comemos aquí, amigo, mano a mano Mano a mano Está dulce, dulce, ¿eh? Está riquísimo Ahora se lo vamos a poner al bizcocho que tenemos previamente Se lo ponemos encima ¿Al merengue se le pone tanto azúcar normalmente? Le podríamos poner un poco menos Un poco menos Pero en este caso, para que quede... Mira, es que queda súper duro Qué chulo Lo que me encanta es como se da forma de pie Pico, se quedan así como florecillas Ahora le vamos a hacer la pequeña forma Mira, está tan duro que se va Qué rico Se puede colorear el merengue, ¿verdad? También Podemos hacerlo con algún toque natural O ya, pues, con colorante este que venden en polvo Y es que, claro, el merengue es muy delicado Si... Claro, al montarlo... Imagino que el líquido no se podría poner Sería después de montado Porque no íbamos a añadir el líquido mientras montamos Sí, cuando esté un poco montado a lo mejor sí admite Que le pongamos... Si la cantidad es muy pequeña de líquido, sí lo va a admitir Y si no, en polvo Este que venden en polvo El caso es probar, ¿eh? Al final la cocina es decir Mira, vamos a hacer la prueba Esto sale, esto no sale Luego, otra cosa de la tarta Es que el tema merengue Si tenemos... En los hornos de casa Pues a lo mejor deberíamos ponerle una capa No muy grande Como esta Pero, por ejemplo, ahí en Noruega La capa de merengue es grandísima Se queda una tarta O sea, podríamos duplicar la cantidad Sí, sí, sí Diez claras de huevo Y el doble de... Pero, claro, ya necesitaríamos un horno potente Claro Potente, potente Sí, porque esto nos va a llevar ahora 40 minutos de horno aproximadamente a 180 grados Exactamente Y si lo hacemos más gordo El bizcocho debe de ser también más grueso Para que se horneen a la misma vez ¿O no es necesario? No, no es necesario Quien manda es el merengue Y cuando esté el merengue está el bizcocho Exactamente Pero más o menos, en este caso, van a estarlo todas las partes Cada vez Y ahora le vamos a hacer aquí como unos toquecitos Ay, mira qué gracia Estos son los picos famosos que se ven muchas veces Que yo digo, ¿y cómo harán esto? Hombre, a lo mejor lo más profesional no es con una cuchara Pero mira Mira, en casa sí que tenemos todos cucharas Exactamente Él ha intentado adaptar la receta a nuestro... Se ha venido hasta con su batidor y todo en su casa Para que todos podamos hacerlo, claro Ha dicho, yo me parto de la base de que utensilios raros en casa tenemos pocos Hombre, hemos usado la kitchen para montar el merengue Que también se agradece porque, bueno, la velocidad Pero bueno, a mano A mano ha montado también merengue Un poquito más Con varilla manual No, hombre, en estos tiempos que corren no hace falta Pero alguna vez lo habrá hecho seguro Pero sí, en la escuela alguna vez siempre tienes que saber lo que cuesta, ¿no? Para luego valorar la máquina Quería yo sin mi batidora Exactamente Y nada, ahora lo terminamos con un poquito de almendra filetada por encima Cruda Cruda Un buen detalle Porque ya se va a cocinar y bastante en el horno Va a quedar tostadita Y ya como les decíamos, 180 grados unos 40 minutos Unos 40 minutos Hasta que se quede doradito el merengue Sí, lo vamos a ver también por... Pero esto de pinchar no nos vale Sí, nos vale por el... Por la dureza del merengue No, y por el merengue si no está cocido también se va a quedar adherido a algún palo que metamos Ah, vale Y el, por supuesto, el bizcocho Se va a quedar pegado Ah, vale Entonces cuando metamos algo y no se quede pegado La punta, el cuchillo, lo que sea Oh, vale, vale, perfecto Con el merengue también pasa Ah, pues genial Si quieres lo metemos ya al horno Al horno Aquí lo tenemos, 180 grados Hasta que lo veamos tostadito Ahí está Uy, qué pinta tiene Vamos, la mejor tarta del mundo Eso dicen ellos Eso dicen y tú, así que lo ratifica, ¿eh? Sí, sí, la mejor no sé, pero de la mejor seguro Del mundo, mundo, mundo mundial no sé Si habrá alguna que esté buena en la tortada murciana Por ejemplo, entre tantas, hay tantas Qué buena Lo que vamos a hacer aquí es la crema Ahora vamos a hacer una crema pastelera de vainilla Tenemos que abrir la vaina, me parece Sí Tengo que pasar un cuchillo Porque no es mucha cantidad la que vamos a hacer Esto es muy potente No, yo creo que vamos a hacer media vaina La vamos a abrir Oye, ¿y dónde dais las prácticas? Los que dan, porque tú lo tienes convalidado Pero cuando viene la estrella de Michelin, ¿en dónde cocináis? En el CCT De todas maneras, se están haciendo allí ya unas instalaciones Pero claro, como es nuevo, pues lleva su proceso Claro Montar una cocina no se monta así de la noche a la mañana Exactamente Lo que vamos a hacer es abrir la vainilla Y le vamos a sacar un poco Para ponerle leche Porque lo que debemos de utilizar cuando infusionamos vainilla Es el interior siempre Claro, va a dar mucha más potencia Es como con una cayena Exactamente, la cayena por dentro Lo que pasa es que a lo mejor se pasa de potencia O sea que si queremos algo suave No lo repelamos Lo dejamos entera O ponemos un trozo más pequeño y lo abrimos Siempre para aprovechar al máximo Y luego se nos van a quedar los punticos Exactamente Eso le da el toque natural a la vainilla Entonces vamos a poner la leche Y le vamos a poner también el azúcar Aquí solo queremos infusionar un poco Pero muy poco No creo que ningún noruego se haya atrevido a hacer esta versión Para diabéticos ni para gente con dieta Espero que no Porque es que esto lleva azúcar por todos lados Pero bueno Esto es para tomar una pequeña dosis ¿Y esto no es de invierno? ¿Por qué dices? Sí es de invierno Pero ellos lo toman Por ejemplo cuando yo trabajo ahí en la temporada de verano Ellos comen siempre Entonces digo ¿Por qué no? Oye pues sí Claro Además siempre es interesante el ver cosas de otro sitio La gastronomía es tan extensa y tan diversa Y luego lo que a cada uno le guste Habrá gente que no le guste Pero a otros que nos encanta Que nos encanta Esto ya lo dejamos infusionar Lo puesto en el 6 Infusionar es Sin que llegue a hervir En cuanto podemos darle Bueno sí al 6 está bien Y cuando empiece a hervir Lo quitamos simplemente Ya sabemos que va a coger la potencia el azúcar ¿No corremos el riesgo de que el azúcar se nos pegue? No porque va a ser tan rápido Y ahí tan Vale La cantidad de leche es poca Y va a ser rápido Mira si está ya cogiendo temperatura Sí La verdad es que la vitroceramiga esta va Es una maravilla ¿Tú que se tiene vitro? No ¿Gas? Sí Yo soy de fuego totalmente Muy bien Ahí ves Para que te den fuego ¿No? Dame fuego Exactamente Aquí no aquí Enciéndeme la luz Y ahora por otro lado tenemos Un poquito más de leche Esos eran 100 Estos son 50 de leche Y le vamos a añadir Mira Le vamos a añadir Oye pues que mal hacemos las infusiones en casa Que las ponemos ahí en el cazo La manzanilla Y cuando nos acordamos Entonces lo apagamos y no lo tomamos Así la verdad que esto es rápido La vainilla además es tan potente Que va a tardar Entonces para hacer una infusión bien hecha Debemos de hacer esto Aunque fuese preparada la manzanilla También podemos infusionar en aceite No sé Vainilla Y dejarla sin que llegue a hervir La dejamos por ejemplo Por una plancha apartada dos o tres horas Y coge un potente sabor Vale Entonces aquí vamos a mezclar Un poco de azúcar que ha quedado O sea de leche perdón Las puntillas de la vainilla Mmm Uy que bien huele Mira ni aromas ni nada eh Donde esté lo natural Hombre Por supuesto La vainilla Y la maicena La maicena Le hemos puesto un poquito más de lo normal Para una crema Porque queremos que quede espesa Que quede dura Si tiene que dar dura Porque luego se mezcla con la nata montada Y se queda perfecta Ahora La nata montada Ya no me acordaba de la nata Tenemos de todo De todo Merengue Nata Biscocho Madre mía Pues si ya que se lo come uno Que se lo coma con todas las consecuencias Claro, claro Exactamente Ya que estamos Y a esto se le ponen vela Y sirve de tarta de cumpleaños Pues no lo he probado Pero podríamos hacer la prueba algún día La vela no se come Se comen los demás Aunque ya venden velas de chocolate ¿Sí? Sí, sí Ya está todo inventado eh Está todo inventado Cuando uno cree que tiene una idea genial Están ya aburridos Bueno, yo tengo un profesor Que tiene una frase muy buena Y tiene razón En la cocina está todo por inventar Cada día van saliendo más cosas Y si lo piensas También es verdad Salen cosas Pero porque siguen quedando ideas Y se irán Claro, claro Bueno, aquí tenemos la mezcla Ahora le vamos a añadir Bueno ¿Te lo añado? Vale Y le vamos dando vueltas, ¿no? Para que no se nos cuaje el huevo Sí, pero no se va a cuajar el huevo a cantidad Lo vamos a cuajar después en el huevo ¿Tú siempre haces esta cantidad? Sí ¿Esta es tu medida? Esta es mi medida O sea, bueno Digamos que he cogido la receta de Noruega Y la he adaptado un poco a, pues eso A mi casa O en este caso a nuestras casas Y ahora Vale ¿Te saco otro cacico? Vale, perfecto Sí, porque se ha quedado la vaina dentro Ah, qué Lo que tenemos es que cocinar la crema Exactamente Ahora, como tenemos la yema y tenemos el almidón No va a espesar enseguida No va a espesar Mira cómo se queda ahí la semilla Y esto va a espesar muy rápido La verdad que la pastelería es laboriosa Pero luego el resultado es gratificante Pero es gratificante, sí La verdad que es lo que más te gusta a ti de la cocina La preparación Los emplates Hombre, el emplatado siempre Sí Porque queda tan original y tan chulo Y anda que no cambian las cosas, ¿eh? Bueno, a mí me gusta aquí que monten los platos Porque dices, hay que ver esto que estaba ahí todo esparramado cada cosa Una sartén cada tal Y luego lo monta en el plato Le pones nada, un detalle Simplemente lo que tienes bien puesto Y te cambia Y cómo cambias de un emplado a otro Totalmente Por ejemplo, haces uno y a lo mejor no te gusta Y lo cambias y dices Es que es... Es verdad, ¿eh? Ha ganado, ha ganado Ha ganado en apariencia Exactamente Estás comiendo lo mismo Es que la comida entra por los ojos Exactamente Visualmente Eso es fundamental Y bueno, yo creo que todos los sentidos, ¿no? Están, entran en el juego Porque como huele Cuando te lo pones y huele Incluso el sonido El sonido Cuando tú estás masticando un crujiente O alguna textura blanda Sí, todo es importante Además es... Nada, que no puede estar uno con el móvil y comiendo No, no, no Que tiene que esperarse, relajarse Disfrutar de la comida Y disfrutar Y disfrutar, por supuesto Porque eso es una transmisión de sensaciones y de sentimientos Manda y no se huele Nos están haciendo hincapié en los sentidos Ah, qué bien Tenemos algunas asignaturas que estamos viendo los sentidos por dentro Cómo funcionan a la hora de la comida Y es muy interesante, la verdad es que sí Qué interesante Soy diez, ¿verdad? Somos diez, nada más Diez alumnos Nos tienen, pues imagínate Bueno, qué bien Mira esto Como el COVID Más o menos Ah, qué poca crema tenemos No necesitamos más No, porque como luego va a ir con nata Ah, claro Lo vamos a mezclar Sí Entonces esto sí que hay que dejar enfriar Esto lo dejamos enfriar, sí, sí, sí Hay que enfriarlo, pero como es poca cantidad esto Y solamente nos queda montar la nata ¿Que le vamos a poner azúcar a la nata montada? No, porque esto está dulce ya Queremos que quede también dura la nata Bueno, que quede montada Porque si la pasamos tenemos mantequilla Sí, exactamente, montada, seca Montada No sé ni montada ni nada Nada montada Nata montada Correcto, mira, esto ya está Perfecto Muy bien Ha quedado la textura perfecta de crema Montamos la nata y... Vale Y montamos la tarta cuando esté Vale Lo único que tenemos que dejar es enfriar un poco la crema Sí, perfecto Pues si te parece, mientras esto enfría nosotros montamos la nata, ¿vale? Venga, perfecto Madre mía, qué pinta tiene, ¿eh? Uf, las almendras, fíjate Es que claro, lleva mucho tiempo de horno Y por más que queramos Se van a coger color Se tuestan ¿Sería solución ponerla en mitad de...? Exactamente, cuando lleve 20 minutos, la añadimos Pero bueno, no sé, no Yo estoy acostumbrado a hacerla así Está bien, no, claro Pero tiene razón Si podríamos meterla después Bueno, fíjate, nuestra forma de cuchara Como si alguna se ha pegado, otra se no Pero queda bonita, ¿eh? Sí, es diferente Diferente ¿Y por qué la partimos? Ahora vamos a emplatarla Entonces, la partimos por la mitad Sí Y vamos a poner de base una de las dos partes Hemos esperado que se enfríe Por eso la hemos sacado de la yanda Porque ahora le tenemos que poner una crema Con mucho cuidado, ponemos la base Y si está el bizcocho caliente, se no... Se va la crema, claro Entonces, tenemos, esa es la base de la tarta Ahí está Y ahora vamos a hacer la mezcla de la nata montada con la crema pastelera Madre mía, esto lo que tú dices es que le hacen un merengue así O sea, claro, y esto va encima Claro, imagínate la tarta, luego queda tremenda Y lo que tiene que ser difícil es cortarlo Sí O tienes un cuchillo muy bueno y tienes paciencia Porque el merengue se rompe muy rápido Claro O se corta, pues, cada uno como pueda Tenemos la nata montada Como le dijimos, sin azúcar y sin nada, tal cual Y la crema, poquita crema, pero potente de vainilla Que huele súper bien Entonces... Por si ahora va mezclada La mezcla... Entonces no se baja la nata, ¿no? Bueno, queda más crema, ¿no? En vez de estar montada Exactamente Intentamos darle movimientos envolventes para que no se baje del todo Pero bueno, tampoco queremos que quede muy... Sí, que no se nos va a bajar del todo el montaje que tenemos Y ahora la vamos a poner en la manga Podríamos ponerla con la cuchara, pero bueno, así va a quedar un poco mejor ¿Cómo se llama cuando se coge la manga y se... Lo que has hecho con el bizcocho antes, por ejemplo Con la manga pastelera ¿Eso tiene algún nombre técnico? Sí, el nombre técnico sería escudillar Escudillar un bizcocho o cualquier tipo de masa con la manga Ese sería el nombre técnico Lo echamos aquí en la manga Qué fresquico está Esta sí que tiene que estar fría Sí, esto tiene que estar muy fría ¿Se conserva en el frigorífico bien y el merengue y todo? ¿No se nos reblandece, no se humedece con el frío del frigorífico? Hombre, la verdad que no lo he tenido mucho tiempo para comprobar Si pasa unos días se va a reblandecer Pero bueno, como ya te he dicho antes, con la crema y tal Debemos comérnosla relativamente rápido Para que no haya ningún problema De todas maneras, el merengue como está seco Tampoco vamos a tener muchos problemas Claro Por eso el merengue duro, claro, está todo pensado, la verdad ¿Fino o grueso? Fino Ahí va bien Y ahora ya podemos rellenar a nuestro gusto Al que le guste con más crema, con más, con menos Eso está pensado para que quede la cantidad Esto está pensado para que quede... Exactamente Abundante, por así decirlo ¿Allí le ponen bastante crema o como... Allí le ponen mucha crema Mucha crema Sí Y aquí tenemos para ponerle mucha o ya... Qué bueno Que le ponga la que quiera La verdad que fíjense que fácil parece utilizar una manga Hay que cogerla y ensayar Pero tú ya la habrás usado un montón de veces Alguna, pero también me queda alguna Qué gusto Eso sí, eso siempre da gusto decirlo Ahí montamos Perfecto ¿Qué le parece a tu madre esta tarta? Pues la verdad que le gusta mucho ¿A la verdad le gusta? Las veces que le he hecho... Soy coloso Sí En casa, no solo tú Probablemente yo soy más coloso Tú eres el más Y nada más, la última ya ponerle la... La tapadera La tapadera Por así decirlo Y se queda siempre el merengue hacia arriba Por lo que... Sí, el merengue queda uno hacia arriba y otro hacia abajo Vamos a montar para que quete... El corte con el lado del corte Exactamente Y allí, por lo que intuyo, no recortan los bordes para que quede más bonito No, 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 no Esto se hace así Eso se queda tal cual Si queremos podemos ponerle de este lado que se ve la crema Queda chulísimo Y este es el resultado Recuérdame el nombre Verde en Veste Verde en Veste La mejor tarta del mundo Eso dicen ellos Y me la ha hecho el mejor cocinero de Murcia Y tú el mejor cocinero de Murcia Bueno, bueno El mejor de tu casa Eh, sí Eso creo que sí puedo decirlo Ay, que me encanta Que estáis metidos en la Ucan estudiando Que ya tenemos, por fin, carrera universitaria de gastronomía Aquí en la región de Murcia, eh Que vamos creciendo mucho Y aportando mucho a la gastronomía murciana, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Va creciendo mucho Va creciendo Y se nos va posicionando Está bien, ¿no? Yo creo que la gastronomía murciana lo merece Y dentro de unos años Cuando salga gente de esta universidad Va a triunfar Qué bien, ¿eh? Es que me encanta Es que es más bonito Bueno, vamos a apuntar los ingredientes y la elaboración Quitamos cacharros y despedimos Que esto ya se ha acabado Pero con un buen sabor dulce Los ingredientes de esta rica tarta verde en veste son Para la crema de vainilla El merengue 5 claras de huevo Y 220 gramos de azúcar Comenzamos blanqueando la mantequilla con el azúcar con ayuda de una varilla Añadimos la leche y seguimos batiendo Incorporamos las yemas una a una y batimos hasta conseguir una crema homogénea Finalmente mezclamos la harina con el impulsor Y la vamos echando tamizada sobre la mezcla Envolviendo con una espátula Y con ayuda de una manga pastelera Lo escudillamos sobre la bandeja de horno Montamos el merengue fuerte con las claras y el azúcar Y lo volcamos sobre el bizcocho Damos forma con una cuchara y espolvoreamos las almendras Y al horno a 180 grados unos 40 minutos En un cazo echamos 100 mililitros de leche El azúcar y la vainilla Y dejamos infusionar cuando rompe a hervir Y mientras en un bol mezclamos la maicena, la yema de huevo Y los 50 mililitros de leche restantes Batimos y a esto añadimos la mezcla del cazo colada Espesamos todo a fuego lento y dejamos enfriar Montamos la nata que mezclamos con la crema pastelera fría Y una vez frío el bizcocho lo partimos por la mitad Ponemos una parte con el merengue hacia abajo Lo rellenamos con la crema Y tapamos con la otra mitad quedando el merengue hacia arriba Y ya tenemos la mejor tarta del mundo lista para comer Pues ahí la tienen, la mejor tarta del mundo Y te pregunto, ¿esto no se espachurra cuando le pongamos un bocado? A lo mejor un poco sí Mucho relleno nos lleva No, lo que pasa es que el merengue se romperá Pero bueno Eso de boca no puede ser La textura en boca también está mucho Solo al tener dos texturas está muy bien Eso de un bocado no se puede probar Pero bueno, como lleva lo mismo por arriba y por abajo De un bocado pequeño a lo mejor, pero no Poquito a poco y sin prisa Exactamente Y con gente de confianza Sí, sí, siempre, siempre Necesario para esa tarde Bueno, pues lo que les decía Que ya tenemos el grado de gastronomía en la UCAM Carrera universitaria ¿Qué asignatura le estáis dando ahora, por ejemplo? Pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos análisis sensorial Tenemos sumillería Tenemos historia, antropología de la alimentación Neurogastronomía La verdad que tenemos un amplio abanico de todos los palos Y estamos bien Y supongo que es que lo bueno de la gastronomía Es que te das cuenta de que cuanto más se aprende Te das cuenta de que no sabes nada Exactamente, más tienes que seguir aprendiendo Y más cosas salen Eso es lo que le hace emocionante, ¿no? Interesante Exactamente, que siempre tengas que renovarte y aprender, por supuesto Bueno, pues ha sido un placer enorme Igualmente Espero que haya estado a gusto Muy bien Y que le ha encantado como quedó la tarta Yo lo he dicho, puede venir aquí a hacerla cuando quiera Ya lo hacemos todo en casa a la misma vez que él Porque ya no sabemos la receta Pues eso, que la hagan en casa Que la repitan, que la compartan y que la disfruten Y cuando la hagan, que se acuerden de él Pues sí A que sí Que le piten los oídos así a final Mucha suerte Muchísimas gracias Que te vaya bien Noruega y que vuelvas Bueno, si va, vuelve Pues tienes que terminarte tu... Tú vas a estar en primero y te quedan todavía tres años Me queda todavía Así que te volveremos a ver seguro Mucha suerte y saludo a todos tus compañeros y los profesores Por supuesto Un beso a todos Y que tengan buen provecho Hasta el próximo día Hasta luego Melones el Abuelo ha patrocinado este programa ¡Suscríbete al canal!